Si Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien, vamos a contar el avance con el episodio número 16 ¿De qué? En fin Ya hemos pasado la frontera Ya hemos pasado, a ver, del 12 ¿Vale? Del 12 hemos pasado la frontera, pero ya me entendéis ¿Hacer de suma el episodio número 15? Bueno, como sabéis el episodio número 15 se centró en No sé qué, la episodio de teatro más centrada En Satori, en la cual Nos cuenta Cómo Satori sigue su rutina diaria Sus cosas, tiene todo organizado Es súper organizada, súper puntual Súper perfecta Lo que va a hacer todo Y nada, la verdad Primero lo que nos llega es La primera oferta De trabajo Que tiene planeada la Bueno, primera oferta Mejor dicho Recapitulo Tenía una mala noticia La directora Que obviamente, como sabéis La Subjuni Idols Era una noticia importante para ellas En la cual Las acaban diciendo Que el proyecto Bowel Va a terminar Y van a hacer un nuevo proyecto Aunque no recuerdo cómo se llamaba Pero que ese proyecto antiguo Ha sido comprado Por uno Por uno más grande Más amplio Y con más dinero Lo cual Bowel acabó Pero nace un nuevo proyecto Un nuevo estudio Que ha comprado Bowel Para Seguir el proyecto Idols En la cual Pues Las chicas están felices Están felices Y lo que se ha anunciado Es que va a haber Cuatro Subunits En total De Idols En la cual Ya tenemos una Que obviamente La Subjuni Idols Y va a haber Tres más En la cual Lo que tiene pensado La directora Es que Airblue Protagonice A esas A esas Idols En la cual Ya se ha presentado El primer grupo Y el primer grupo Va a ser O se especulaba Que iba a ser La Subjuni Teatro ¿Por qué se especulaba? Ahora lo diremos En principio Es Atari Estaba rodeando Yo Idols Y se hace Un humi de la vida Un Un rico Chan de la vida Un Un chihaya de la vida Que se avergüenza Y después empieza A pensar A pensar A pensar A pensar A pensar A pensar Todo el rato En lo de Idols Y pues no se le va a la cabeza Y nada Y la otra oferta de trabajo Era de que Una señora Muy famosa Del mundo Del doblaje Iba a hacer una película Y querían Contratar Según las noticias De Ryo A Satori En la cual Satori se da cuenta De que Le tiene que pensar Y tal Y lo disimula De cierta manera Haciendo Esquivando Ryo Y después El resto Se entera Tanto Rie Como Rigne Se enteran De que Gracias a May De que Esa famosa Actriz Es su madre Es La madre Satori En la cual Vemos que La madre Satori Es famosa Y Nos cuenta De que Satori Admiraba a su madre Y todo Y nada Le encantaba Su madre Todo lo que Hacía su trabajo Le encantaba Pero Llegó el momento De que ella creció Llegó el momento De que ella empezó a ser Agreebo Y ha habido Problemas En la cual Ella ha Querido Rechazar el trabajo De trabajar Madre e hija Juntas Lo cual Nadie lo entiende Nadie lo entiende Porque obviamente Era una oferta Importante Grande Increíble Pero Lo rechazó Satori Pero La directora No tengo voz Pero la directora Le dijo Que Me tienes que dar Unas razones Por las que Los quiere dejar El trabajo Lo cual Satori Vamos rayándose Al día siguiente Cambia rutina Rinne se da cuenta Ríe también Y nada Al final Le decían hablar Los Explican Los motivos Mei De no se que Era su madre Y que la misma Satori Estara rayada Y tal Y que la deja En su tiempo Mei Va a hablar Con Satori Y poca cosa más La verdad Al final Al final Nada Al final Empiezan a hablar Dice que Mei Que si Odia a su madre O sea Satori Que si Satori Odia a su madre Y tal Lo cual Obviamente Ella se desespera Y dice todo Y obviamente No Porque Ella Le encanta Su madre Pero Obviamente Aquí nos dicen De que De que Ahora mismo Mei O sea Mei dice Ahora mismo Consegui a tomar Como una rival Claro Y aquí Satori Dice Claro Estamos en el mismo escenario Y todo Y antes La miraba La admiraba La veía desde lejos La apoyaba Pero ahora Que estamos en el mismo escenario Ya no la veo como eso Sino la veo como una rival Y nada Al final Satori Explica a la directora De que no quiere hacerlo Porque ella tiene los motivos Y tal Y tal Quiere seguir creciendo Antes de estar al nivel De su madre Y poder superarla Lo va entendiendo Y al final En el capítulo Se nos presenta La sorpresa En la cual Vemos que La subjunia teatro Aparte Tenía el trabajo De Del Bloomball O como se llame La verdad No me acuerdo Nunca La verdad El El voleibol espacial Este de anime Que por cierto También se vio grabaciones De ellas Haciéndolo muy bien Eh Se van a unir A la subjunia De idols Va a ser Unas nuevas idols Han nacido Nuevas idols Increíble Increíble Capítulo 16 Buah El capítulo 16 Como acabó Como me pusieron En la imagen Madre mía Madre mía Eh A mi Yo De 20 Majora fue Contactada Por una escuela Primaria local Para almacenar Cápsulas del tiempo No era mi intención Y a recogerla Pero Majora Vale A ver Ya lo he dicho El título Ya lo he dicho En la descripción Y con las imágenes Se ve bastante El siguiente capítulo Obviamente se va a centrar De nuevo En nuestra subjunia De radio En la cual Vemos aquí A una Majora En clase Recordemos que Todavía sigue estudiando Majora Está distraída Majora Majora Pensativa Leyendo Bueno Leyendo Imagina No sé que está leyendo La verdad Un papel Una carta Eh Mijaro Siempre confundo Mijaro Sí Mijaro Mijaro La vemos aquí Sonriendo Y emocionada Con Todo lo que ha leído Majora Majora Mutsundere Y está con Mijaro Vale Vemos mucho a Mijaro Y a Mijaro No vemos a Aya Ni vemos a Riko Así que Entre las dos En principio Y Esta imagen Lo dice todo Aquí vamos a una Majora Chiquitita Cuando era pequeñita Y verás tú Y usted lo avance A Mijaro De 20 años Buah Lo que le hubiese dicho A Mijaro De 20 años Madre mía Lo que le hubiese dicho Y esta es la imagen Que dije Aquí estamos A Lie A Mei Mei Sin sorprenderse Satori Y ya lo he dicho Es una chija De la vida Una Umi De la vida Sonrojadísima Y Rine Rine es Mio Chan 2.0 Niéguenmelo Niéguenmelo Y nada Al final Nos da a entender Satori Y va a competir Con su madre Y dice Es un mundo duro Lo sé Pero te voy a superar Y nada Madre sonríe al final Porque obviamente Está feliz De que Su hija Quiera Competir con ella Brotalísimo Brotalísimo Y lo que he dicho El siguiente capítulo Va a ser centrada En Majoro Así que Tiene pinta De pasado triste Yo no sé por qué Me huele a pasado triste El episodio de Majoro Veremos qué va a suceder Nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima